¿Sabía usted que más del 50% de los hombres mayores de 30 años tienen la próstata inflamada y no lo saben? Usted pudiera ser parte de esta estadística. Si tiene problemas al orinar, si sus relaciones terminan demasiado rápido, si se levanta en las noches más de una vez y no descansa, si tiene dolor de espalda o debajo del ombligo, si siente que no termina de orinar, si le persiste ardor o picor al orinar, o si la orina le sale muy amarilla o con mal olor. Si usted respondió positivamente a alguno de estos síntomas, usted puede padecer de próstata inflamada y aún no lo sabe. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Le presentamos Troya Prostatol, una fórmula insuperable, 100% natural, que le ayudará a desinflamar su próstata y a prevenir infecciones prostáticas. Prostatol ha mejorado mi calidad de vida. No más dolor al orinar, mis sensaciones molestas. Tomo Prostatol para cuidar mi próstata. Prostatol alivia los incómodos síntomas relacionados con el sistema urinario. Su fórmula contiene ingredientes como sopalmeto, zinc, licopene y selenium, entre otros que están comprobados en su efectividad al aliviar los síntomas prostáticos. ¿Qué espera? ¡Llame ya! Prostatol, una fórmula para atacar tres problemas comunes para los hombres, desinflamar la próstata, eliminar bacterias infecciosas y estimular sus relaciones sexuales. Troya Prostatol. Para una próstata más saludable, Prostatol es la número uno. Llame ya y reciba otro Prostatol completamente gratis con tu orden. Y eso no es todo. Si llama en los próximos 10 minutos, le enviaremos el potenciador Troya Erect 3X completamente gratis. ¿Qué espera? ¡Llame ya! ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes con la próstata? El problema más frecuente en los hombres menores de 50 años es la prostatitis. Y en los hombres mayores de 50, el problema es el agrandamiento de la próstata. Troya ha desarrollado Prostatol para que todos los hombres puedan mantener una próstata más saludable. Si usted tiene prostatitis, puede presentar uno o más de los siguientes síntomas. Ardor al orinar, necesidad de orinar con más frecuencia, fiebre y cansancio. Si usted es hombre y tiene más de 50 años, puede haber comenzado a tener dificultad para orinar. Esto puede deberse a un agrandamiento de la próstata. Doctores y especialistas, reacios a la medicina natural, aprueban esta fórmula para mejorar la vida de miles de hombres y mujeres. Ellos sugieren Prostatol como la primera opción natural y sin contraindicaciones para una próstata más saludable. Prostatol es la número uno. Troya Prostatol. Llame ya y reciba otro Prostatol completamente gratis con tu orden. Y eso no es todo. Si llama en los próximos 10 minutos, le enviaremos el potenciador Troya Erect 3X completamente gratis. ¿Qué espera? Llame ya. Los problemas de la próstata pueden ser fatales si no los atacamos a tiempo. Si usted va al baño muy seguido, tiene necesidad de ir al baño en las noches, tiene dificultad al orinar como dolores o molestias, o peor aún, sangre en la orina, puede que usted esté sufriendo de una próstata inflamada. Pero no se preocupe más. Prostatol es la solución definitiva para combatir los problemas de próstata con ingredientes naturales y resultados 100% satisfactorios. Cuide su próstata. Cuídela con Prostatol. Ella siempre que me pedía tener relaciones, yo la evadía. Prostatol ha mejorado mi calidad de vida. No más dolor al orinar ni sensaciones molestias. Tomo Prostatol para cuidar mi próstata. Ahora soy una mujer satisfecha. Recupere su vida con Prostatol. Llame ya y reciba otro Prostatol completamente gratis con tu orden. Y eso no es todo. Si llama en los próximos 10 minutos, le enviaremos el potenciador Troya EREC 3X completamente gratis. ¿Qué espera? Llame ya. ¡Gracias!